¿Cómo hacemos para trabajar el miedo? Pues el miedo es el indicador que está pasando algo. El miedo es como la luz roja prende para el servicio. Porque a veces tenemos otros conocimientos y para disfrutar la vida. Pero el miedo llega un momento que el cuerpo te pide estar rezando. Algo de nosotros está rezando, está pidiendo ayuda. Entonces el miedo es como nos abre el cuerpo para tomar acción. Entonces si tenemos miedo, pues va a volar el angelito, va a dejar la madre caer. Ya no va a sostenerla en el plato de luna al Virgen Guadalupe. Entonces cuando el Virgen Guadalupe siente miedo, el angelito despierta. Digo, ¿cómo te puedo servir, alma? ¿Cómo te puedo servir, madre? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo nos ponemos incómodo en lo incómodo. Es el primer paso. Y esa es la enseñanza de los antiguos maestros chamanes cómo caminar en fuego. El caminar en fuego es una ceremonia para la platicación de cómo ponernos cómodos y ir más allá del miedo. Entonces todo el sentimiento, los celos, el envío, todo eso es cuando el cuerpo siente algo que tenemos que dar servicio. Porque esos sentimientos son verdaderos. Lo que no es verdadero es la historia que creamos con ese miedo. Eso no es verdadero ya. Eso nos paraliza que crea el sueño del escorpión que se pica con su propia cola. Entonces mantenemos el miedo de fuego más vivo, más vivo, más vivo. Pero cuando el miedo llega a nosotros, es tiempo que sea el valiente que se levante. Que se levante con fuerza y dice, esta vez no voy a caer, te voy a cuidar. Y eso es un guerrero. ¿Qué hay de estar con el corazón abierto? Pues es una bella información como Cristo. La historia de Cristo es una bella enseñanza, porque él siempre estaba con su corazón abierto. Y yo creo que también sintió miedo cuando lo arrestaron, sintió miedo cuando lo golpearon, cuando lo crucificaron. Pero su fe era bien fuerte, que yo le enseñé a todos. Mi reino no es de tu reino, le decían los romanos. Pero pasó más del miedo porque creía en sí mismo y dio libertad. Entonces la vida, pues, tiene dolor. El cuerpo siente dolor. Es que cuando la madre da luz, siente dolor. Pero es parte de la vida. Y nunca podemos ponerlo a dormir. No podemos anestesiarlo. Es un sentimiento que tenemos que pasar, porque eso nos enseña a ser más fuertes. Entonces cuando uno tiene miedo al miedo, es porque realmente se siente valiente. Y eso es un canal abierto. Porque uno empieza a tener fe. Porque si la vida no da problemas, es porque la vida aquí nosotros que podemos solucionarlos. Porque nosotros no podemos creer en nosotros mismos para solucionarnos. Entonces cuando hacemos esto, estamos purificando un sueño para pasar a los pequeños. Porque los pequeños aprenden, no lo que le decimos. Los pequeños aprenden cómo vivimos. Cómo imaginamos con miedo. Entonces si vivimos con miedo, dicen, ¡ay, mijito, te vas a caer! ¡Mamá, me voy a caer! Ya tiene miedo. Pero dice, mamá, me caí, pues me levanté. Ok, también me caigo, me levanto. Y así se me hace un niño chiquito, si se cae, llora. Pero si no la soportan a ese pobrecito, se levanta y otra vez va a jugar. Y si no va a hacer mucha cosa que por miedo, ya no va a tener miedo a jugar.